Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con otro vídeo del impacto de... En concreto, vamos a hablar del impacto de las plataformas de vídeo. Y como vamos a seguir haciéndolo, igual que en el último vídeo, en los próximos vídeos, vamos a hacerlo en este formato de un poco más monólogo, distendido, con poca información, pero para que se os quede. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Ha llegado el verano y por fin tienes tiempo de ponerte al día de todas tus series. Así que te sientas en el sofá, enciendes el aire acondicionado, te coges un bol de palomitas y activas. Me da igual. Netflix, que HBO, que Disney+, que Prime o el propio YouTube desde el que probablemente me estás viendo. Y siento decir que te has vuelto a convertir en un terrorista ambiental. Y me dirás, ¿y hoy por qué? Pues porque las plataformas de vídeo en streaming también tienen un impacto sobre el medio ambiente. Impacto que, como en todos estos vídeos, vamos a medir en forma de huella de carbono. Es decir, de los equivalentes en forma de dióxido de carbono de los gases que emitimos a la atmósfera cada vez que hacemos una actividad. ¿Qué impactos tenemos en el caso de las plataformas de vídeo? Pues por un lado, los servidores. Porque esos vídeos, esa información está almacenada en un sitio que es un servidor. Además, el hecho de transmitir la información del streaming del vídeo, también supone un gasto energético. Y además, os aviso que ese gasto es el doble si vemos el vídeo en 4K. Y por último, la propia energía que consume tu dispositivo al verlo. Que puede llegar a ser, de verlo en el móvil a verlo en una tele gigante de estas de 65 pulgadas, HD, full, no sé cuántas, de hasta 5 veces más. Así que, tenemos un montón de sitios en los que vamos a ir gastando o emitiendo equivalentes. Vamos a poner cantidades. Entonces, una hora de HD, cuidado que no, de 4K, una hora de visualización de cualquiera de esas series favoritas que estás viendo este verano en HD, supone, dependiendo del dispositivo, entre 55 y 100 gramos de equivalentes de dióxido de carbono. Y me diréis, Leticia, ¿cuánto es esto? Pues es como cargar en una hora, que no es posible, pero cargar en una hora tu móvil 9 veces. Si cargas 9 veces tu móvil, estás gastando, bueno, entre 5 y 9 veces, estás gastando la misma cantidad de equivalentes de dióxido de carbono que ver una hora de tu serie favorita en verano. Vamos a ponernos en el global ahora. ¿Cuánto consume todo Netflix, todo HBO, todo Disney? Pues aproximadamente al año, 1,54 millones de toneladas de equivalentes de dióxido de carbono. Es decir, 1,5 millones aproximando de toneladas. Es una barbaridad. Si lo ponemos en perspectiva, es como lo que consume un vuelo de ida y vuelta, Londres, Nueva York. Y ahora os estaréis preguntando, vale, yo voy a seguir viendo mi serie en verano porque a mí me gusta. Y yo también. O, bueno, por supuesto me vais a seguir viendo aquí en YouTube, no vais a dejar de verme. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? Bueno, por un lado, debo deciros que la mayoría de las empresas ya usan energías renovables. Así que eso ya está cubierto, que fue un consejo del vídeo anterior. Así que para hoy os traigo dos consejos de, ya que todos vamos a seguir haciendo esto, por lo menos intentemos hacer el menor daño posible. Primer consejo, no veas los vídeos en 4K. Tu ojo, tu ojo no va a ver la diferencia entre HD, 4K o 700, yo que sé cómo van las calidades. Pero no te pongas la peor, pero tampoco te pongas la mejor o cógete una medianita. Así ya vas a ahorrar bastante huella de carbono. Y la segunda cosa es, ¿qué sentido tiene ver una serie, una película solo? Con la gracia que tiene comentarlo. Siéntate con tu familia, siéntate con tus amigos y disfruta y comparte el momento. Primero, porque vais a repartir la huella de carbono entre todos. Y segundo, porque el verano es el momento de poder estar también con aquellos a los que quieres. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya interesado, que os quedéis con estos dos datos, con estas dos soluciones que os doy. Y que cualquier otra cosa que queráis preguntar o aportarla podéis dejar en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.